¡Baila, baila, baila! ¡Puede música pa' que no nos pare! ¡Baila, baila, baila! ¡Tengo que besarte antes que se acabe! ¡Baila, baila, baila! ¡Puede música pa' que no nos pare! ¡Baila, baila, baila! ¡Tengo que besarte antes que se acabe! Me gusta como te ves Comiéndote así, eh Llegándolo a ti, mi bien Me gusta demasiado como te lo hicieron ¡Puede música! ¡Baila, baila! ¡Oh, fine! ¡Baila, baila! ¡This lift is usually like the first lift in the east to open! ¡This one is? ¡Yeah! ¡Oh, really? ¿Cómo se va a llegar aquí? Te voy a ir a la K1 y te voy a ir a la K1. Vamos a ir a la BUBBLE de aquí. Ok. La BUBBLE de aquí está. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 It seems kind of icy. Let's just do this. Okay. Okay. I want to stop. I want to stop up here and look real quick. I want to stop.